¿Cómo se ejecuta el movimiento armónico simple con una amplitud de 2 centímetros? En este caso nos dice que la partícula está ejecutando un movimiento armónico simple con una amplitud de 2 centímetros. Oye, cuando tú hablas del movimiento armónico simple, la partícula tiene que oxilar respecto de la posición de equilibrio. O sea, tiene extremo derecho y extremo izquierdo. Acá está la partícula oscilando con una amplitud de 2 centímetros. ¿Pero qué dice el problema? El problema dice lo siguiente. Cuando la partícula se mueve del origen, ¿cuál es el origen de coordenadas para nosotros? El origen de coordenadas, no te olvides, es la posición de equilibrio. Muy bien. Cuando la partícula se mueve del origen, tarda 0,1 segundos en ir. ¿En ir de dónde? Del punto x1 hasta el punto x igual a 2. ¿Dónde queda el x1? Profesor, desde el origen se traza él la posición. Punto x igual 1. 1 estará más o menos por acá. Desde la posición x igual a 1. Acá está la partícula. Oye, la partícula se mueve del origen desde la posición x1 hasta la posición x2. ¿Cuánto tarda en ir de la posición x igual a 2? Hasta la posición x igual a 2. De acuerdo al problema, tarda 0,1 segundos. Eso es lo que está diciendo. Yo no estoy inventando nada. Así dice. ¿Qué más dice? Oye, me piden el periodo. Yo te pregunto. La forma más rápida de resolver el problema es colocando el movimiento circunferencial. El centro tiene que coincidir con la posición de equilibrio. Por acá debe estar el centro. Ubicamos. Ya ubiqué el centro, profesor. Pero ese radio tiene que tener la amplitud. El radio, la circunferencia y la amplitud. No te olvides. Lo mido por acá. Ahí está el radio. ¿Cuánto mide? Dos. Colocamos por acá el centro. Ahí está. Ahí está. Ya coloqué. Oye, profesor, ¿sabes qué? Ve, usted ya unió el centro. Ahí está. Qué lindo, ve. Ya le hemos unido el centro con la posición de equilibrio. Profesor, acá dice. Se mueve a la derecha. O sea, alejándose de la posición o del origen. Moviéndose a la derecha, ve. Oye, si se mueve a la derecha, ¿dónde está? Acá, ¿no? Acá debo proyectar, pues. Si se mueve a la derecha, lo debo proyectar para acá. Y si se moviera a la izquierda, arriba. Muy bien. De acá, ¿esto cómo se le llama? ¿Cómo se le llama esto? Cuando llega a la amplitud. ¿Cómo se le llama extremo? ¿Y dónde queda el extremo? Uy, el extremo de la circunferencia es esto, profesor. Oye, yo te pregunto. Qué lindo. Voy a unir y voy a unir. Ya lo uní. De acá hasta acá tardó 0,1 segundo. Pero la pregunta es, si esto vale 1 centímetro, esto vale 1 centímetro. De acá hasta acá es 1 centímetro. Pero, ¿cuánto vale el radio de la circunferencia? Vale 2. Oye, ¿esto es conocido o no? Sí, vale 30 grados. 1, 2, 30 grados. Si este es 30 grados, este ángulo sería 60 grados. Pero ese ángulo, en la circunferencia, se calcula como omega por t. Pregunto, ¿cuánto vale el ángulo? 60 grados, pero tiene que estar en radianes. ¿Cuánto es 60 grados pasados a radianes? Tú sabes. Es pi tercios. Oye, ¿y él cómo se calcula? Sí o no, como 2 pi sobre el periodo. ¿Cuánto vale el tiempo? ¿El tiempo cuánto vale? 0,1. Pero 0,1 es 1 sobre 10. Yo te tengo que preguntar, por favor, ¿quién se va? Se va el pi, pi. Oye, pasa arriba, pasa arriba. Sería 3 por 2, 6. ¿Sobre cuánto? Sobre 10. ¿Y cuánto es 6 sobre 10? Y 6 sobre 10 es 0,6 segundos. Su periodo.